Ya lo leyeron en el título Máscara Año 2000 explota contra Omar Reyes el capo mayor Máscara Año 2000 Junior y rompe toda relación con él A través de un comunicado en redes sociales hace unos minutos El legendario luchador dijo lo siguiente Amigos, fans, seguidores Solo para notificarles de propia voz Que el luchador Omar Reyes Que estuvo luchando con mi nombre Máscara Año 2000 Junior Era un conocido que me pidió la oportunidad Y yo se la brindé con toda confianza Pero al haber incumplimiento de su parte Tuve a bien retirarle dicha concesión Primero verbal Y ante su negativa y terquedad de seguir usando mi nombre de batalla E insistir falsamente que es mi hijo de sangre Tuve que proceder a hacerlo de forma legal Ante las autoridades competentes de derecho de autor Por lo que ya no podrán anunciarlo como Máscara Año 2000 Junior So ven a ser amonestados Tanto él como los promotores que así lo hagan Reitero No es mi hijo No es mi amigo Y me deslindo de toda relación que puedan hacer Entre mi persona Y el C. Omar Reyes De lo contrario Estarían cometiendo fraude Al utilizar un personaje debidamente registrado a mi nombre Gracias por su atención Y creo que es necesario poner en claro Todo esto para que no se dejen sorprender Buenas tardes Señores Máscara Año 2000 no se anda con cuentos Y no le va a aguantar mamaditas a nadie Sin embargo aquí vamos a decir las cosas como son Omar Reyes O Máscara Año 2000 Junior O el capo mayor como quieran llamarlo Pagaba por el uso del nombre Y como dejó de pagar Comenzaron los problemas Digamos que es algo así como un hijo del espectro junior Pero en versión dinamita Por ello Los problemas Y ahora se fue a la vía legal Es decir Ya no podrá usar este nombre Y ninguna promotora Podrá anunciarlo Como lo hacían antes Como Máscara Año 2000 Junior Omar Reyes Responderá Se pronunciará al respecto Bueno Será cuestión de esperar Creo que esto ya se veía venir Porque los problemas Ya habían surgido de meses atrás ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios No olviden darle like al video Compartirlo Suscribirse al canal Y activar la campanita Seguirme en mis redes sociales Como Facebook President XL Lucha Libre E Instagram President-XL Ahora si Esto ha sido todo por hoy Hasta luego ¡Suscríbete al canal!